La vida de Pi es una novela escrita por Jan Martel durante sus años de hambria en Canadá. Es un libro súper interesante, aunque en mi opinión podría haberse resumido mucho más. Piscine Moritor Patel es un adolescente que vive en Pondicherry, India. Su nombre es en honor a una piscina pública de París. Su familia es propietaria de un zoológico y para obtener una mejor calidad de vida, a los 16 años la familia decide emigrar hacia Toronto, Canadá. Al cuarto día, después de subirse al gran buque, el Tsum Tsum se ve sometido en una gran tormenta. El buque se hunde, pero unos minutos antes Pi es lanzado por la borda del buque por unos oficiales. Pi deberá mostrar toda su valentía e inteligencia para poder sobrevivir 227 días en una balsa, junto a una hiena, una cebra, una orangutana y un tigre de bengala cuyo nombre es en honor a su cazador, Richard Parker. Sí, Pi sobrevive, y no es que les esté diciendo del final. Más bien, esto es muy predecible, pero el dilema del libro es que al final dos hombres entrevistan a Pi. Pi les cuenta la propia historia con animales, sin embargo, no le creen. Pi cuenta otra historia similar a la anterior, pero refiriéndose a personas en vez de animales. La orangutana era la madre, la hiena un cocinero, la cebra un marinero y Richard Parker el mismo Patel. Ahora los desafío a pensar, ¿en qué historia creen ustedes?